En Chirle Radio se habla en clave de salsa. Los soneros los pone Chirle Radio. Nadie te comprenderá, todos los malos que hiciste. Guaguancó y son en el ciclo de la salsa. Bueno, ya comienza nuestro ciclo de salsa. Cuando me dijeron, no, que vamos a la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ¿y cuál es el problema? No, que bueno, Alfredo, el ciclo de salsa es aquí en el estudio. No, no, no. Ustedes no saben, Alfredito siempre está dispuesto a irse conmigo a donde sea. Entonces le dijimos, vamos a la central. Me dice, claro que sí, es más, voy yo y te llevo a mis amigos. Aquí están Alfredito y sus amigos en nuestro ciclo de salsa, porque vamos a tener un ciclo de salsa en vivo. Ya no es la selección de piezas que generalmente trae Alfredo, sino que él ha seleccionado para incluso tocarlas aquí en directo desde el campus universitario de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a poner a hablar aquí a la gente que está con nosotros, a los estudiantes, a los profesores, a todos aquellos que tan amablemente, que ha sido un momento bien emocionante, todos aquellos que han compartido con nosotros esta mañana aquí en la Burbuja de Onda que hemos instalado frente a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Ya tengo a Alfredito aquí a mi lado, Alfredito Naranjo, biberfonista, percusionista, compositor, arreglista, a Francisco Rojas, cantante y compositor, y a Edgar José Hidalgo, el pianista. Alfredito, ¿cómo estás? A ver, ¿me escuchas? Sí, buenos días, buenos días. Qué sabroso estar aquí en el alma mater. Esto es maravilloso comenzar así, además, ya yo comencé a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y despedir con tu ciclo, yo creo que va a ser un regalo maravilloso para todos los que están aquí con nosotros. Tenemos un coro de obsequio. No, ya me contaste, me dijiste, te tengo una sorpresa. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Chévere, chévere, buenos días. Y Edgar también está aquí con nosotros. Alfredo me dijo, ellos son mis amigos. Entonces vinieron todos juntos en combo. Exacto. Bueno, vamos a poner aquí a bailar a la gente, a un ciclo de salsa espectacular. ¿Qué me traes, Alfredito? Él me dijo sorpresa, no te voy a decir de qué. Ajá, ¿con qué comenzamos? Ajá. A ver, Edgar. Ahí está. Ajá. Qué bueno está el programa con Shirley Barnally. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno está el programa con Shirley Barnally. Eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno está el programa con Shirley Barnally. Qué bueno, qué bueno, qué bueno está el programa con Shirley Barnally. Qué bueno, qué bueno, qué bueno está el programa de Shirley Barnally. Programa sensacional, emocionado y contento de aquí estar Qué bueno este programa con Chili Barnaby, qué bueno Qué bueno este programa con Chili Barnaby, qué bueno Eso Vengo bajando de los teques, pa' Caracas, sí señor Yo vengo con Alfredito y con Edgar Hidalgo también Qué bueno este programa de Chili Barnaby, qué bueno Qué bueno este programa con Chili Barnaby, qué bueno Qué bueno es Eso, Dios mío, oye este quedó oficial, ¿no? Esto ya, listo, ya quedó, vamos a utilizarlo para presentar nuestro ciclo y para despedirlo Francisco, ¿hay problema con eso? No, no, para nada Conocer los derechos a mí y a Alfredo No, 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 claro que sí, todos los derechos son de usted No sé de todo Bueno, cuéntame Alfredito, hablamos un poco de la salsa y los estudiantes, ¿no? Sí ¿Qué relación hay entre la salsa y los estudiantes y la universidad? Una vez más, una relación súper estrecha y ahí hay música escrita en la cual el estudiante, digamos a nivel universitario y en suramérica se ha sentido súper identificado, no solamente dentro de la salsa sino dentro de la música en general. ¿Tú crees que la UCB entre las universidades, no? El amplio espectro de la universidad que hay en el país tiene una relación mayor con la salsa que otras universidades, ¿lo sientes así? Bueno, la naturaleza, digamos, del orden social de esta universidad lo permite, ¿no? Hay gente de todos los estratos Sí, los estratos económicos No solamente hay gente de todos los estratos sino que la gente de pronto que tiene más posibilidades ha tenido apertura también Y ha sido como muy permeable que el sonido de la salsa esté presente, claro que sí, de hecho en esta maravillosa universidad que todos amamos, bueno en el Aula Magna han sucedido eventos maravillosos ¿Y quién ha pasado por aquí en el Aula Magna? Bueno, recuerdo ahorita haber tocado, por ejemplo con la Sinfónica Municipal, lo recuerdo ahora, haber tocado un evento maravilloso, un festival que se llamó Sinfoneando Ajá Y eran grandes artistas acompañados por la Orquesta Sinfónica Municipal, tocando salsa, entre ellos Oscar de León Y fue un evento maravilloso, aquí ha estado Irakeri, aquí ha estado Willy Colón, aquí ha estado todo el mundo El trauco venezolano, César Miguel Rondón haciendo el libro de la salsa, de manera de que no estamos, digamos, alejados al espíritu de la cotidianidad y de la felicidad desde el punto de vista artístico de esta maravillosa universidad Bueno, ¿qué me traes de salsa hoy en nuestro ciclo? Sí Tú has hecho la selección, yo no me encargué de eso Bueno, hoy es el día del periodista Sí, señor, hay una que yo le dije, yo te dije una que, oye, ¿cómo no vamos a cantar? Tu amor es periódico de ayer Ajá Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía, ya noticia confirmada Y en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular, fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía, ya noticia propagada Y en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Eso, Alfredito, ¿qué estabas pensando? Estaba pensando que muchos de los jóvenes que están estudiando comunicación social hoy dirán ¿Qué es un periódico? Bueno, te voy a explicar, a mí cuando Naomi hace, estuvimos en un viaje en Nueva York hace poco Estamos en un kiosco y me dicen, mamá, ¿qué es eso? Y me digo, ¿cómo que qué es eso? Eso, Naomi hizo un periódico Ella nunca ha visto un periódico Porque antes a nosotros nos llegaba el periódico No, no, no Las revistas también No, no, no A mí me impresionó tanto eso Bueno, como un cassette Yo me imagino que yo les doy un cassette y no saben de qué se trata Lado A y lado B ¿Qué es eso, mamá? Yo me acuerdo que antes, o sea, en la escuela Los recortes de periódico y revista eran con los que uno estudiaba Mira, vea, búscate la opción La opción, vea, búscate la revista El periódico, era el material de trabajo Bueno, bueno, hemos tocado Pero esta canción, como es el día del periodista Me parece que tiene relación ¿Qué cantamos? Bueno, ¿podemos cantar algo más para la edad de los chamos? Claro De... Me necesito acordar de una canción de Cheo Que escribió el Titecure que decía Extra, extra, extra Se oye por doquier Su trabajo es revender Un periódico de siempre Que ese tema se lo escribieron A los muchachos que antes vendían el periódico en la calle Bueno, que tiene que ver un poco también Oye, qué interesante Fíjate que hay relación, ¿no? Y además los grandes, los grandes escritores y compositores Debo decirte Como el caso del Titecure de Aronso O el caso de su Rosa Marcano Son personalidades del mundo de la comunicación social Son periodistas Que también, bueno, han incursionado en el mundo de la salsa En el mundo de la música Bueno, de la salsa y de la música Bueno, ¿qué me tienen para...? Bueno, no sé si tocamos algo de ahorita De esta época ¿Quieres un bolerito? Bueno, puede ser un bolerito ¿Está bien? A ver ¿Cuál lo hacemos que tú quieras? El ladrón de tu amor Aquella noche un vagabundo Cambio tu risa en amargura Y sin permiso Entro en tu mundo Para robarte la ternura Y desde entonces me condenó A que no vuelvas a ser mía A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón De tu amor Tu mal renguerdo Soy el hombre que no puedes perdonar Y al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón De tu amor Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás cuando me vaya Y aunque te duela más Aprendete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Vamos a como estamos en la universidad Y tantos jovencitos aquí Que les parece Ya me tengo que despedir Pero una más Este, no sé Algo de Serrano y Florentino Algo de Si, de Serrano y Florentino Vamos a ser de Serrano y Florentino Dale, si quieres ¿Cuál? ¿Cuál? Ok, vamos a ver Yo hago los metales Mañana será El primer día ¿Y qué voy a hacer Sin tu compañía? Mañana será Que ya me enteré ¿Y cómo estarás ¿Ahora qué voy a hacer? Dime tú ¿En qué colegio tú estarás? Y en el recreo Seguro te voy a acompañar No importa en qué colegio estés No importa la universidad No importa dónde estudiarás No importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés No importa la universidad Nuestro amor es de verdad No importa por qué voy a encontrar Nos abrazamos Porque te quiero, mi amor Ven y dame un beso Eso, bueno, maravilloso Les agradezco mucho Que me hayan alegrado esta mañana Y que le hayan alegrado la mañana A toda la comunidad universitaria Que vino aquí Que nos apoyó Agradecerle a la Universidad Central de Venezuela Por prestarnos este espacio Para transmitir En esta transmisión especial Que tuvimos por el Día del Periodista Yo te agradezco mucho Alfredito Que me hayas traído A tus amigos A Francisco Rojas Y a José Hidalgo Para compartir este momento Corto, pero Hoy te despedimos Con una cortinita Ah, vamos a pedir Con una cortinita Rápido, pues Ok, ok Voy, 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 voy Me voy despidiendo Y este programa Fue presentado por Todo lo que te interesa Haceo con la fibra de Inter Broxol Una marca Pharmetic Labs Nueva María Puig Sin azúcar Sin remordimientos Sin preocupaciones Sin azúcar Óptica Caroní Ven y verás Flor de Arauca Gran sabor Gama Sin ti no hay nosotros Fospuca No solo es lo que nos llevamos Sino lo que dejamos Como espacios limpios Y cuidados Para el disfrute de todos Moles Mari Diseño y calidad Que le dan vida a tu hogar Tú también vas a decir Verde Cuando conozcas Todos los beneficios De tu cuenta Verde Vanesco Mari Tiene más para dar Los acompañó Shirley Barnaghi Que tengan una buena mañana Óyeme